Si me crees, que sos la alumna más hermosa que tengo. Bueno, gracias. Vos sos la profesora más linda que tuve, sos... Tres un lomazo. Gracias. Y sos re linda también, sí. Me gustas mucho. Linda, mañana nos vemos. Chao. Chao. ¿Seguimos mañana? Sí, sí, claro. Claro, claro, claro. Bueno, gracias, María. Gracias por... Ay, no más. Baja la barra, ¿eh? No, 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 no. No, no. No. I've never seen the sky Before Want to vanish Inside Your kiss Every day I love you More and more Listen to my heart Can you hear it say Telling me To give you everything Seasons may change Winter to spring Te amo y no paro de pensar en vos Quiero que estemos juntas por favor Pero ahora hago todo lo que Te amo y no paro de pensar en vos Te amo y no paro de pensar en vos Suddenly the world seems such a perfect place Suddenly it moves with such a perfect grace Certainly my life doesn't seem in such a waste It all revolves around you And there's no mountain too high No river too wide Sing out this song and I'll be there by your side Storm clouds make other Storm clouds make other I love you a lot Because I'm so happy You're so beautiful You changed life I'm so happy I love you a lot I love you a lot I love you a lot Yes, yes, yes I love you a lot I love you a lot I love you a lot ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!